¿Qué es la línea de la Ciudad de la Ciudad de México? El secretario de Producción y la concejala Irizar, lo que hemos identificado es que en este proceso de actualización de las habilitaciones municipales, muchas veces los comerciantes se encuentran ante la necesidad de realizar inversiones que en este particular momento económico se tornan difíciles. Y por eso estamos presentando una línea que llamamos Renueva, que va a tener 48 meses de duración, es un crédito con 6 meses de gracia y una tasa que va a ser del 29% y del 26% para aquellos que se incorporen al programa que lleva adelante la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué son los requisitos que deben tener los comerciantes? Tienen que ser comerciantes que estén llevando adelante la actualización de la renovación, perdón, de la habilitación en la municipalidad. Por lo tanto, se van a tener que presentar con sus antecedentes, o sea, con su expediente que refieran a que están llevando adelante la habilitación. En Secretaría de Producción va a verificar que se cumplan los requisitos, que es necesario llevar adelante, que este crédito va a ser destinado a los gastos necesarios para ese proceso. Y la Secretaría de Producción nos va a acercar al Banco Municipal ese legajo visado con la posibilidad de que le entreguemos estos créditos. ¿El préstamo es por la totalidad del monto que se necesita para renovar y si hay un cupo de préstamos? Nosotros creemos que el crédito este es hasta 500.000 pesos, por lo que nos han indicado, por lo que nos dicen la Secretaría de Producción y las visitas a los comerciantes, creemos que es un monto suficiente. En general se requieren inversiones que tienen que ver con mejoras en las condiciones de seguridad, en las condiciones de los requisitos eléctricos o medidas de seguridad. En general creemos que es un monto suficiente. El sector gastronómico puede ser uno de esos rubros, el sector industrial. Hay una demanda concreta en términos de seguridad en la industria, que tiene que ver con la ley nacional de seguridad, con la construcción de redes hidrantes, de reformas en sistemas eléctricos, en sistemas de gas. Que son montos importantes, más o menos de lo que antes comentaba Gustavo, que tal vez se transforman en un, en este momento de coyuntura compleja, a la hora de la renovación uno se encuentra con la necesidad de hacer esa erogación y no tiene alternativa. Entonces, esta línea, la posibilidad de financiarla en 48 meses con una tasa del 29% o del 26% para las empresas que participen del sello verde, nos parece muy interesante también que lo hagan. Nos parece una forma, digamos, concreta de acompañar, tanto del Estado local como del Banco Municipal, a este proceso tan importante que es la renovación de una habilitación. La verdad que en este momento tan complejo que está viviendo la actividad económica en nuestro país, y obviamente Rosario no escapa de eso, tener una herramienta que con una tasa subsidiada, hoy en el mercado las tasas de referencia van entre el 50% y el 55%, tener una tasa entre el 26% y el 29% es lo que nos permite llevar adelante por haber sostenido, defendido y fortalecido al Banco Municipal y poder tener este tipo de políticas que articulen entre el Estado local subsidiando la tasa y el Banco Municipal. Creo que es un momento muy complejo que nos tiene que encontrar a todos acompañando a los emprendedores, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores, con este tipo de políticas que les den una mano en este proceso de renovar o de sacar una nueva habilitación. Bueno, vuelvo a la pregunta del tope, ¿no puede llegar a haber algún tope de cantidad de comerciantes que lo soliciten hasta dónde se podrían entregar esta línea de créditos? Mira, en general uno siempre empieza con un monto y luego es flexible, porque la verdad que el Banco Municipal tiene posibilidades de ampliar luego la línea de acuerdo a la demanda, de acuerdo con lo que ha pasado en otros casos con la línea de créditos para centros comerciales, la línea verde, digo, la verdad que en eso tenemos la flexibilidad de ir viendo cómo va el pedido de los créditos y en función de eso ir revisando el cupo asignado. ¡Gracias!